Más de tres semanas para que el Brexit se consuma, a no ser que antes pase algo, y algo ha ocurrido, este tratado que se ha firmado entre los gobiernos de España y de Reino Unido, y que, en fin, se propone la prevención de que algunas eventuales consecuencias del Brexit se produzcan. Todavía son España y Reino Unido socios en la Unión Europea, han cerrado el tratado que decimos por el que las personas físicas que pasen más de la mitad del año en España y las empresas con mayoría de activos o ingresos en territorio español tengan que pagar impuestos en España. Se informa que el gobierno quiere eso, evitar que el Peñón, ese pequeño territorio con muchas más empresas que habitantes, 30.000 habitantes, 55.000 empresas, amplíe su ventaja competitiva, su competitividad fiscal, dicho de otra forma, cuando abandone la familia europea. Miren, Joaquín Alcaide es profesor de Derecho Internacional Público, es catedrático de Derecho Internacional Público en la Universidad de Sevilla, profesor Alcaide, gracias por estar esta mañana en Canal Sur. Un placer. ¿Cómo es de importante este tratado firmado entre España y Reino Unido en este contexto? Bueno, es relevante puesto que, bueno, significa un marco de concordia, de cooperación entre dos estados que tienen una controversia o tienen varias controversias abiertas desde hace muchos años. Y, bueno, como se ha publicitado en titulares, parece que es el primer tratado bilateral entre Reino Unido y España relativo específicamente a Gibraltar, que se viene a sumar a otros memorandos que se adoptaron en noviembre de 2018. Profesor, si le parece, vamos a escuchar la valoración de uno de los firmantes, el ministro español de Exteriores, Josep Borrell. ¿Qué ha dicho? Es el primer tratado internacional que se va a firmar entre España y el Reino Unido sobre Gibraltar, después del tratado de Utrecht. Es decir, que tiene toda la importancia que tiene ser el primero después de mucho tiempo y, sobre todo, porque trata de evitar que Gibraltar sea un foco donde haya una competencia fiscal desleal con el resto del territorio. Con independencia, o aparte de que sea el primer tratado, que suponemos que el dato es correcto históricamente, firmado en tramos países desde el tratado de Utrecht, aquel que, por cierto, establecía el dominio británico sobre el peñón de Gibraltar. Con independencia de que sea el primero que se firma, a ver, lo que se acuerda es prevenir la competitividad desleal en lo fiscal o la competitividad fiscal desleal por parte del peñón de Gibraltar, por parte de la colonia británica y el Reino Unido está de acuerdo. Es decir, el Reino Unido, ¿qué obtiene a cambio de esto? Bueno, los contenidos, el texto del tratado no lo he conocido porque los resúmenes de prensa son producto del comunicado de prensa del Ministerio de Asuntos del Interior y de la Unión Europea y cooperación del Reino de España. Y, bueno, pues los titulares los avanzaba el propio ministro. Por tanto, los contenidos son una síntesis, lo que se conoce, y, bueno, pues ataca el fraude fiscal, la evasión fiscal, la devolución fiscal y, sobre todo, establece reglas más claras, al parecer, respecto de las residencias fiscales, tanto de personas físicas como de personas jurídicas, las sociedades, para tratar de que, en vez de tributar de forma muy beneficiosa para ellos, por actividades desarrolladas en España. Sí, pero, profesor, usted es experto en relaciones internacionales. Sabemos eso, lo que se refiere estrictamente a materia fiscal esbozado, siquiera sea, en titulares. Le pregunto, en el contexto en el que estamos, ¿por qué Reino Unido acepta firmar con España un tratado que, en resumidas cuentas, lo que hace es prevenir la fiscalidad competitiva desleal por parte de la colonia? Bueno, la colonia británica, Trivaltar, tiene una economía y un sistema político separados del Reino Unido. Es decir, tiene un régimen fiscal especial que, incluso, el propio Tribunal de Justicia Europea ha reconocido que es un régimen distinto del del Reino Unido y, por tanto, no ha aceptado denuncias respecto de ayudas ilegales, respecto de la competencia, del derecho a la competencia. Y, ciertamente, el Reino Unido ahora mismo tiene tantos frentes abiertos. Y España ha ganado una posición negociadora en relación con la salida del Reino Unido de la Unión Europea y en relación con Gibraltar, que, obviamente, no tenía cuando Gibraltar entró en la Unión Europea, en las comunidades europeas, puesto que España no era miembro y no podía plantar objeciones. Ahora, en la salida, sí ha ganado una posición negociadora un poco más fuerte y el Reino Unido sopesa también la necesidad de clarificar su salida de la Unión Europea y ordenar las relaciones con los socios, que todavía son socios de la Unión Europea. Estamos a poco más de tres semanas para que eso, si ha de llegar, llegue. Si le parece, vamos a escuchar la valoración que de este acuerdo ha hecho el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno. Ha sido esta. Todo lo que sea evitar que haya paraísos fiscales en territorio español nos parece positivo. Y Gibraltar es territorio español, una colonia, pero que está dentro del territorio español y que, a veces, fagocita y parasita precisamente la economía, no solamente de Andalucía, sino también la española. ¿Está en la misma línea de valoración, digamos? ¿O hay matices? Bueno, las calificaciones no se atienden a los estándares internacionales. Es decir, internacionalmente, Gibraltar no es considerada por la OCDE, por ejemplo, por el Grupo de Acción Financiera, un paraíso fiscal no cooperativo. Es decir, por ejemplo, Gibraltar subió su tasa impositiva por encima del 10% justamente para no ser considerada un paraíso fiscal. Y, por tanto, ellos tienen mucho celo e incluso el FMI llevó a cabo una evaluación solicitada por el propio gobierno de Gibraltar respecto de servicios bancarios, servicios de seguros, de inversiones. Y esa evaluación del FMI del principio de la década de los 2000 fue una evaluación en la que se constataba que, de los muchos principios que están en los estándares internacionales, Gibraltar cumplía los suficientes, no todos, pero los suficientes para no ser considerado un paraíso fiscal no cooperativo. En nuestra mesa están Juan Manuel Marqués, Lola Tortosa, Paco Morón. Aquí tenéis al profesor Alcaide, Joaquín Alcaide, Catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Sevilla. Y tenemos este tratado, tratado internacional, firmado por los gobiernos de España y Reino Unido. Algo que comentó Lola. Sí, yo quería preguntarle, porque la lectura que se ha dado también, como estamos al borde de unas elecciones y el gobierno actual, pues no sabemos si va a continuar, pues se ha hablado de cierta provisionalidad en este acuerdo, no sabemos si se va a cumplir. Y también se habla de maquillaje, es decir, precisamente porque Gibraltar tiene mucho interés en no aparecer como un paraíso fiscal. En ese sentido, ¿cree que este acuerdo va a resolver los problemas que hay en lo que es la España que rodea a Gibraltar? ¿Si le va a resolver alguno de esos problemas? Bueno, puede contribuir. Es verdad que el acuerdo simplemente ha sido firmado, antes del referéndum, por tanto tiene que ser celebrado por el Consejo de Ministros, también por la materia tiene que ser aprobado por las Cortes y justamente ayer se disolvieron las Cortes. Hoy se publica el decreto de disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales. Por tanto, el acuerdo tiene que pasar y no creo que pueda ser validado o autorizado por la Diputación Permanente. ¿Requiere la convalidación por el Congreso? Habrá que esperar a la Constitución de las nuevas Cortes Generales para obtener esa autorización. Tanto tenemos un ínterim, pero el texto del acuerdo ya se ha fijado, con la firma de los ministros y secretarios de Estado británicos. Y la cuestión es que, bueno, toda medida que vaya en el sentido de, bueno, pues limitar las posibilidades de opacidad fiscal, de prácticas fiscales perjudiciales para la hacienda española, pues puede ayudar al campo de Gibraltar. Claro, el campo de Gibraltar tiene muchos problemas que no son solo, bueno, la situación económica o la esencia económica de Gibraltar en el campo de Gibraltar. Desde el gobierno, desde el Peñón, el señor Picardo también ha dicho que, bueno, que se trata de un acuerdo de que pondrá fin a cualquier duda respecto a la inclusión de Gibraltar en las conversaciones internacionales relativas a los servicios fiscales y financieros. O sea, realmente le vamos a dar un beneplácito para que pueda incorporarse de una manera en igualdad de condiciones al resto del país a esas conversaciones, a esa manera de evaluar lo que puede ser sobre cualquier erosión de las bases fiscales y transferencias de beneficios, que es la asignatura pendiente que tenía Gibraltar, no realmente, ¿no? Ya, con la prudencia de que yo no soy especialista en derechos fiscales y financieros y que no conozco el texto y que no sabemos cómo se aplicará el texto a la práctica, bueno, todo lo que sea reforzar la transparencia y todo lo que sea reforzar la precisión de las reglas relativas a la, por ejemplo, determinación de la residencia fiscal de personas físicas o personas jurídicas, bueno, pues irá en ese sentido de, bueno, pues aflorar la economía o las posibilidades de lavado de dinero, la posibilidad de ocultación de dinero, de ocultación de beneficios, de tributación beneficiosa en detrimento de la Hacienda Pública Española y todo eso, pues podrá contribuir, obviamente, a mejorar la imagen de Gibraltar y a mejorar las relaciones de Gibraltar con el campo de Gibraltar y, bueno, pues la economía del campo de Gibraltar. Pero es como si este tratado lo que hace es ayudar a Gibraltar a situarse a nivel europeo en una situación de igualdad, o sea, ¿realmente le estamos dando esa vía libre para que pueda hablar, para que pueda tratar, para que pueda ser tratado en el régimen fiscal como cualquier otro? No, pero Gibraltar va a salir de la Unión Europea, Gibraltar sale con el Reino Unido y de forma separada del Reino Unido, es decir, y los acuerdos futuros, el acuerdo futuro, se establecerá un acuerdo futuro con el Reino Unido que no se aplicará en Gibraltar y cualquier acuerdo de la Unión Europea con Gibraltar, España tiene la llave, eso es lo que realmente España ganó en la negociación última de 25 de noviembre de 2018 y ahí España sí va a tener la llave, reconocida por la Unión Europea, ojo, no reconocida por el Reino Unido, el Reino Unido negociará con la Unión Europea, el Reino Unido lo que sí ha reconocido es que el acuerdo de retirada contempla una cláusula de celebración de un acuerdo de relaciones futuras que no incluirá a Gibraltar, o sea, por tanto, España está en posición todavía de establecer o de determinar o de influir decisivamente en cuál sea la relación de la Unión Europea con Gibraltar, ahora, lo que se está estableciendo, obviamente, porque una vez que el Reino Unido sale de la Unión Europea, ya las relaciones serán con la Unión Europea y con los Estados miembros, y más en relación con Gibraltar, que no será objeto del tratado de la Unión Europea con el Reino Unido sobre las relaciones futuras, por tanto, las relaciones futuras de Gibraltar con la Unión Europea pasan por un acuerdo de la Unión Europea, bendecido por España, o por relaciones bilaterales entre el Reino Unido y España. En cualquier caso, España tiene una posición negociadora muy fuerte. Yo creo que ha sido muy aclaratorio lo que ha dicho el profesor, que no conocemos el tratado, con lo cual conocemos el titular, que es el primer tratado, y esto es importante, pero ahora ya, pues, prácticamente no sabemos nada. Pero yo quiero saber, ¿qué margen temporal hay para que no se produzca un Brexit duro? Lo que quede de aquí al 29 de marzo. Y digo, ¿y de aquí al 29 de marzo es posible conseguir una prórroga por parte de la Unión Europea? Por supuesto. No, por parte de la Unión Europea no, por parte del Reino Unido. Bueno, el Reino Unido... Por parte unilateral del Reino Unido. No, 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 unilateralmente no. Tiene que ser acordada por unanimidad por el Consejo Europeo, el de 27. Es decir, pero claro, tendrá que ser el Reino Unido el que pida una prórroga. Pero lo que cabe unilateral del Reino Unido es el desistimiento de su propuesta. Claro, eso el Tribunal de Justicia Europea lo ha dicho claro. Es decir, tienes todas las opciones todavía de quedarte en la Unión Europea. Eso es. A pesar de la que estás liando, tienes todas las opciones de decidir, me quedo en última instancia. Ahora, claro, ya no se puede cerrar un segundo referéndum, no da tiempo. Pero yo lo que pregunto es, supongamos que el Reino Unido y Theresa May en estos días solicitan un aplazamiento temporal del Brexit. ¿Es seguro que la Unión Europea se lo vaya a conceder? Seguro no es, pero la Unión Europea... Bueno, ¿usted qué cree? Yo creo que se lo concederá. Yo creo que se lo concederá. La Unión Europea, primero, no quiere enturbiar las relaciones con el Reino Unido, quiere mantener la amistad más allá del 29 de marzo con el Reino Unido y después no quiere una salida desordenada. Es decir, es que la salida abrupta del Brexit duro significa que caemos en un vacío legal, en un vacío legal en el cual habrá que improvisar las normas porque el acuerdo de retirada no se vota, obviamente, no se aprueba, no se celebra, no entra en vigor. Con lo cual, probablemente no entren en vigor los memorandos que se celebraron anteriormente. Claro, en virtud del protocolo relativo a Gibraltar del acuerdo de retirada porque ese protocolo no entrará en vigor, los memorandos dependen de ese protocolo y, además, su vigencia está justamente hasta el 30 de junio de 2020, que es cuando termina el periodo transitorio. Y eso picado también ha hecho alusión a si no entran en vigor es papel mojado. Es verdad que son bases de entendimiento, los memorandos no son tratados. Por eso se dice que este es el primer tratado internacional, porque esos son acuerdos internacionales no normativos, conforme a la ley de 2014, ley de tratados y otros acuerdos. Uno de los titulares, a propósito de este acuerdo, entre los gobiernos de España y de Reino Unido, un acuerdo que, por cierto, firmaron materialmente el ministro español de Exteriores, Josep Borrell, que hemos visto, y el ministro británico de la presidencia encargado del Brexit, David Lidington. Han sido los firmantes de lo que todavía no ha pasado por ninguno de los dos parlamentos y tiene que pasar porque es tratado internacional. Se ha dicho, era para esta salvaguarda fiscal, en el caso de que, en efecto, prospere el Brexit, se verifique la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Si no se produjese esa salida, finalmente, bien por prórroga, bien por desistimiento del Reino Unido, por lo que fuese, si de momento, prorrogado para siempre, no se produjese la salida, ¿este tratado seguiría teniendo sentido y vigencia? Habría que ver la letra del tratado, la letra exacta, pero yo entiendo que el tratado entrará en vigor o desplegará su eficacia una vez pasado el periodo de transición. Es decir, por tanto, de alguna forma está también dependiente de la entrada en vigor del acuerdo de retirada y del periodo transitorio hasta el 30 de junio de 2020, y este tratado establece las bases jurídicas para la cooperación en materia de fraude fiscal, cooperación... Con un no socio de la Unión Europea. Por supuesto. Es decir, si es socio de la Unión Europea no tendría sentido este tratado. Claro, claro. Es lo que parece, por lo menos. Sí, sí, pero yo creo que es impensable que el Reino Unido se quede en la Unión Europea. Eso es lo que me parece a mí impensable. Vamos a ponernos en la óptica, en los ojos de las personas del campo de Gibraltar. ¿Cómo le sugiere usted, profesor, que vean esta noticia del primer tratado que España y Reino Unido firman después del tratado de Utrecht? Bueno, esto junto con los memorandos. Por ejemplo, uno de los memorandos es sobre los derechos de los ciudadanos, ¿no? Y ahí se regulan las bases para mantenimiento de los beneficios de los trabajadores transfronterizos. Es decir, se están tratando de poner los cauces para que haya normalidad jurídica en la vida dentro del campo de Gibraltar. Y este tratado lo que hace es tratar de mejorar las relaciones en relación con una acusación. Hemos escuchado al presidente de la Junta de la Lucía hablar de paraíso fiscal, de fagocitar la economía del campo de Gibraltar. Bueno, al menos pone las bases jurídicas para tratar de mejorar la transparencia, de mejorar las relaciones de cooperación entre autoridades competentes en materia fiscal, de precisar las normas jurídicas aplicables. Y bueno, pues si entendemos que hay una buena voluntad por parte de Reino Unido, aceptada por Gibraltar, conforme al sistema de relación entre Reino Unido y Gibraltar, porque Picardo ha dado, digamos, su visto bueno para la firma también de ese tratado. Es decir, obviamente, todos, como en todo acuerdo, no todos ganan todo, pero ninguno pierde todo. Es decir, hay una cesión y en el campo de Gibraltar, bueno, pues supongo que no se entenderá que es una traición al campo de Gibraltar en el punto de que se beneficia excesivamente o desproporcionalmente a Gibraltar. A propósito de su especialidad académica, profesor, si no le importa, vamos a aprovecharla, porque verá el autoproclamado, bueno, y el reconocido por muchísimos países, países como presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ha regresado a la capital de su país, ha regresado a su país, han sido más de 50 los países que le han reconocido como presidente y ha desafiado para poder regresar la advertencia, si no amenaza, de detención por parte del régimen de Nicolás Maduro. Guaidó salió de Venezuela después de la orden que le impedía dejar Venezuela, ha regresado arriesgándose eso, a ser detenido. Hasta ahora no se ha producido esa detención, que sepamos, y desde luego miles de sus seguidores le han recibido en las calles de Caracas. La pregunta es inevitable. ¿Cómo ve usted que va esto de Venezuela? No muy bien, no muy bien, y además se está siguiendo un derrotero prácticamente inexplorado en la práctica internacional, es decir, el reconocimiento de una dualidad de gobiernos sin todas las consecuencias además, parece un acto más simbólico de respaldo a la oposición dentro de Venezuela que es realmente de adoptar decisiones ejecutivas relativas a un reconocimiento de gobierno. Porque si reconoces a un nuevo gobierno tendrás que preguntarle si el embajador, por ejemplo, representante de Venezuela en España, es aceptado por el presidente Guaidó. Es decir, se han dejado llevar por una situación que es lamentable, que es la situación política interna en Venezuela, pero están adoptando medidas que son medidas, si no digo contrarias al derecho internacional, por injerencia en asuntos internos, estaría rozándolo. ¿Pero qué panorama prevé? ¿Es solución o qué se entiende que puede ser los siguientes pasos a dar, de cara a poder regularizar o a intentar? Yo creo que, como en todos los problemas y conflictos políticos, al final, como no nos sentemos en una mesa y no obliguemos a las partes interesadas a sentarse en una mesa y a una salida negociada, ¿qué ha pasado con los ocho días de ultimátum que se dio al presidente Maduro para convocar unas elecciones? Al final, es verdad que tienes que tratar de convencer y seguramente hay un gran debate interno dentro del gobierno de Maduro. Hay un debate interno sobre hasta dónde vamos a llegar en la resistencia frente a estos 50 que no dejan de ser una cuarta parte de los estados. Ocurre que nos parecen mucho porque en nuestro entorno está los Estados Unidos, están muchos estados europeos, pero no dejan de ser una cuarta parte de los estados reconocidos como tales. Por tanto, hay 150 estados que no reconocen a la nueva presidencia y después que los que lo reconocen están adoptando reconocimientos en un plano simbólico, en un plano político de un respaldo inusitado a una oposición interna en búsqueda de una negociación que dé una salida democrática, es decir, una convocatoria de unas elecciones que habrán de ser supervisadas con observadores internacionales porque, obviamente, si no nos fiamos del gobierno de Maduro, tampoco tendremos que fiarnos de las juntas electorales, de los censos, del desarrollo de una elección. Pero, en definitiva, como cualquier conflicto político, jurídicamente, el derecho tiene muchos límites y el derecho internacional lo que te propone son medios de solución pacífica de una cuestión que puede poner en peligro la paz y seguridad internacional en un momento determinado si realmente todas las opciones están encima de la mesa. ¿Alguna pregunta más sobre Venezuela? O le pedimos al profesor que comparta con nosotros una mirada al interior del Salón de Plenos del Tribunal Supremo donde se juzga el proceso. No para que nos hable de cuestión, en fin, exactamente judicial. Vamos a ver, está declarando todavía el exdelegado del Gobierno Central en Cataluña, el señor Enric Millo. Vamos al interior en directo del Tribunal Supremo. Pregunta a la Fiscalía. No, como digo, no formaba parte del dispositivo. La Policía Nacional y la Guardia Civil estaban actuando como policía judicial y, por lo tanto, yo como delegado del Gobierno no formaba parte de ese equipo. Me mantuve todo el día atento a los acontecimientos, lógicamente, presente en mi despacho de la dirección del Gobierno desde primerísima hora de la mañana, a las seis, a las siete de la mañana ya estaba allí y mantuve una conexión física, verbal, durante todo el día con el secretario de Estado, que estaba allí, estaba en la dirección del Gobierno, y con el coordinador del dispositivo, el señor Pérez de los Cobos, que también estaba presente en la dirección del Gobierno, junto con otros miembros del equipo, de la Secretaría de Estado de Interior, que estaban reunidos en la propia delegación del Gobierno. Coronel Pérez de los Cobos, que también está citado a declarar como testigo. Mire, profesor Alcaide, según el exdelegado del Gobierno Central en Cataluña, se produjeron centenares de acciones que él considera fueron de violencia e intimidación. Pero no le queremos preguntar exactamente por la materia sometida a juicio, sino por la imagen exterior de la justicia española, que sabe usted que ha sido deliberadamente, en fin, objeto de intento de socavamiento por parte, sobre todo, de posiciones independentistas. ¿Qué impresión le da, como experto en relaciones internacionales, la imagen que pueda estar dando el aparato judicial español de este juicio retransmitido en directo? Complejo. Hablo más también como ciudadano, ¿no? Es decir, la impresión que tengo es que, obviamente, las instituciones catalanas dirigidas por independentistas y el aparato institucional, incluyendo la Asamblea Nacional, la Unión Cultural, están muy interesadas desde hace años en desacreditar la imagen de España. Así es. Y el 1 de octubre lo consiguieron, hay que decirlo, porque yo vi violencia por parte de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas, perdón, de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Del Estado, sí. Pero esa imagen hizo mucho daño. España los pudo contrarrestar en las cancillerías. Es decir, en los gobiernos de los Estados y terceros, bueno, no ha habido ninguna receptividad hacia ese mensaje o hacia esa mala imagen trasladada de España. Y en relación con el juicio, bueno, es un juicio que se desarrolla conforme a un Estado de Derecho, obviamente, o una independencia del Poder Judicial en España. Yo creo que eso nos pone seriamente nadie en duda, a pesar de los esfuerzos que se están trasladando. Pero es cierto también que, siendo no penalista, no soy fiscalista, no soy penalista, mi impresión es que ponemos demasiado énfasis en cuestiones que a mí no me parecen trascendentales, como es si fue una revolución o una sedición. Nos tenemos que empeñar en demostrar que hubo violencia para demostrar que hubo rebelión. Cuando estábamos hablando de que, si para mí, realmente la sanción correspondiente sería una inhabilitación para ejercicio de cargo público. Punto. Y si organizaciones no gubernamentales, como la Unión Cultural o la Asamblea Nacional, pues cortarle las vías de suministro de subvenciones. Es decir, regularizar las instituciones catalanas. Y aquel que haya utilizado las instituciones catalanas para contrariar la legalidad establecida, a contrariar la constitución vigente, pues oiga usted, delitos de inhabilitación, de desobediencia, de desacato o de lo que usted quiera. Pero yo creo que se están poniendo énfasis en acreditar algo que tampoco creo que en el exterior se capte tan fácilmente, como que la población catalana se rebeló, o las autoridades catalanas se rebelaron contra el Estado. Es decir, bueno, pues contrariaron la constitución vigente y, bueno, pues seguramente han hecho méritos para una sanción penal. Pero de un tipo o de otro, no es porque en Alemania se pusiera también en cuestión cuando la orden de entrega, que, bueno, pues que tampoco tenían por qué ponerla en cuestión, porque mire usted, España es un Estado miembro de la Unión Europea, se conforman los valores de la Unión Europea, tal como están desarrollados en el artículo 2 del Estado de la Unión Europea, y eso no se pone en cuestión, no tiene por qué usted poner en cuestión el Estado de Derecho, la independencia del Poder Judicial, o si este tipo de delito es el correspondiente o no. Pero yo creo que en España también se han puesto demasiadas tintas en esa cuestión. Hemos traído para hablar del pacto entre España y Reino Unido sobre Gibraltar y hemos aprovechado la presencia de un catedrático de Derecho Internacional Público para hacerle otras preguntas que están plantadas en la actualidad. Gracias por esa reflexión de ocupo el lugar del ciudadano, que observa lo que pasa. En definitiva es lo que nos parece que más ayuda a los ciudadanos a los que intentamos servir cada día, con el relato de lo que ocurre. Profesor Joaquín Alcaide, catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Sevilla, gracias por estar esta mañana en Buenos Días Andalucía de Canal Sur. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Seguiremos llamándole y pidiendo su ayuda para todo aquello que no entendamos, que es tanto cada día.